Fueron rescatados 10 de 11 alpinistas que el sábado subieron al pico de Orizaba y perdieron el rumbo debido a las condiciones climatológicas. Las 11 personas pertenecientes al grupo Barracas subieron por el municipio de Atzicintla y pretendían bajar por la cara norte. Sin embargo, solo una persona logró llegar a la comunidad de Miguel Hidalgo en Tlachichuca, mientras que seis personas más descendieron con rumbo hacia Atzicintla y encontraron el refugio más cercano de la coordinación regional de Chalchicomula de Sesma. En horas de la tarde, elementos de protección civil del Estado en coordinación con Seguridad Pública Cruz Roja y Rescate Alpino localizaron a tres de las personas extraviadas y fueron descendidas por el personal de esta coordinación. Uno de los alpinistas presentaba raspaduras, principios de hipotermia y deshidratación. Mientras tanto, continúa la búsqueda de Luis, el alpinista guía, que es el que finalmente no aparece como parte de esta fallida expedición.